Toma mi pecho Furia en tus manos, rabia supina Arrepentimiento en tus labios, enojo sin sentido Celos, inseguridad, arrepentimiento Eso te dejan los arrebatos, la destrucción de jardines encantados Recapacita a luciérnaga embriagada Usa tu luz de cauda para iluminar tu buen camino Actos viscerales te destruyen Crece, usa bien el desapego Serenarás el alma en desasosiego Aseguro tu triunfo en paz viviendo el resto de tu vida conmigo Calma tu furia y rabia en mi pecho Desnudo para ti y abierto Calma tu furia y rabia en mi pecho 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 Educación te nunca haya sacado